Bueno, ahora va a llegar el nuevo primer ministro de Reino Unido, Gran Bretaña, Tanda del Norte, Francisco Arroyo Ayurdo, y llega. En este emocionante país, el cual promete cambiar el nivel de vida de los mismos y llegaron a llevar a la Gran Bretaña a la época Victoria y Gana. La bienvenida a todos, amigos y amigas. Hola a todos, amigos y amigas. Vamos a... No, vamos a hacer... Yo voy a ser el primer ministro y voy a ser el segundo ministro del Reino Unido. Yo soy el consejero del primer ministro. Exactamente. Y bueno, vamos a empezar a jugar. Mi nombre es Francis Camarón. Vamos a darle a jugar. Bueno, vamos a hacer el Reino Unido. Nuestro partido se va a llamar Los Conservadores. Los Conservatives. Contra los Socialistas. Contra los Socialistas. Contra los Socialistas. Vamos a hacer una monarquía ahí, Tocheto. Vamos a jugar, vamos a jugar. Mira cómo habla el primer ministro de la Gran Bretaña. Vamos, vamos a... Ay, ¿qué lindo me quedaron en el saco? Mmm... Mmm... Y vamos a volver de gobierno. Bueno, es muy simple. Vamos a empezar. Bueno, estamos jugando una alta tasa de desempleo. No, sí. Sí, una alta tasa de desempleo. Hay gente durmiendo ahí. Delito. Bueno. Hay bastante delito. Si jugamos en un país que se llame Twitter. El desempleo porque... ¿Quién labora en Twitter? Nadie labora en Twitter. Eh... Los sectores que nos apoyan. Por ejemplo, los capitalistas no nos apoyan. Los jubilados sí nos apoyan. Pero nosotros queremos a la gente mayor. Y los granjes. Los granjes no nos apoyan demasiado. Los granjes. Nos apoyan. Eh... Entonces, bueno. Vamos a... Vamos a tratar de hacer que todos nos banquen, ¿no? Así que, bueno. Vamos a ayuda exterior. Algunos países tienen economías muy pobres. Bueno, yo creo que no. No. No, no, no. No vamos a ayudar a nadie. Que se jodan. Que se jodan. Porque tenemos... Los gastos son demasiados y bueno y listo. Es mucho, mucho. Insuficiente capital político. No podemos. Estamos muy pobres. Estamos muy pobres. Reino Unido está pobre. No sé qué pasó. Bueno, para que nos voten a nosotros ya tiene que estar muy mal. Eh... A ver qué mierda hacemos. Acá hay un problema. Crimen organizado. Hay muchas bandas de crimen. ¿Y cómo se soluciona el crimen organizado? Aumentando la policía. Los servicios de seguridad son una herramienta esencial para la lucha contra el crimen. Bueno, la inteligencia confiable puede ser difícil y costoso de obtener. Claro, estamos teniendo muchos problemas con esto. Agencia de espías, servicio de espionaje, red de satélites. Red de satélites. Estamos gastando 2 billones más por esto. Y bueno, no importa. Hay que tener un servicio de inteligencia. I'm sorry, Gordy. A ver, la BBC. Hay que solucionar la BBC. La BBC es la principal responsabilidad de la BBC. Es dar políticas imparciales, ¿no? Que se transmiten en el Reino Unido. En las islas. ¿En qué islas? En Falklands. No. Mirá, este minuto de silencio va a ser para los soldados fallecidos en las Malvinas. Bueno. Sí, los soldados británicos. Se me jodió. Un gasto militar. Un ejército moderno y inequipado puede costar una fortuna. Y muchas personas sienten que el dinero sería mejor gastado en otro lugar. Sí, como en otros países. Sí, necesitamos tener, a ver, bien entrenado o subir un poquito más. Altamente entrenado, fuerzas contundentes. Ahí. Hay que aplicar cambios. Costaban 49 millones de millones, pero no el otro que eran 2. Tenemos ahora un ejército bien entrenado para defendernos de los argentinos. Como tiene que ser. Trenes. Trenes. Sucidios para carriles. Lo dijimos a la vez. Me dejaste de todo más. Qué mierda es esto. Escuelas estatales. No, escuelas estatales. No, no es estatales. Escuelas de madera. Jajaja. ¿Cuál es? Lo máximo. Portátiles de estudio. Esto es en Argentina, portátiles de estudio que les dan... Sí, pero no estudian un carajo. No. la policía, hay que sumarla ahí, máximo no tengo plata, bueno, vamos a pasar al siguiente turno a ver si no tenemos plata para volver al gobierno hay que controlar la gente escáner de retina escáner de retina ahí está escáner de retina no entra ningún boliviano que venga nadando el bote bueno, ahora no voy a linchar microscopios, microscopios de electricidad acelerador de partículas, compramos un acelerador de partículas es reino unido tenemos que tener un acelerador de partículas turismo, es muy importante que financiera el turismo si, el turismo, el turismo es muy importante energía es limpiadora, turismo ¿cómo mierda ponemos turismo? subvención, vamos a subvención de la agricultura claro, si controlamos tanto las fronteras ¿cómo va a venir el turismo? ¿eh? era la oveja una banda de ladrones expertos ha robado uno de los cuadros más famosos de la National Park Rail Gallery eso por tu política de policial pero si puse muchos policial pero estamos mal mira, con mi política han bajado el desempleo y la tuya sigue vos fíjate, me encargaste la seguridad el delito está como el mejor el mío, mira, encargué hay menos desempleo hay que bajar el delito hay que bajar el delito mira, está bajando está bajando un poquito pero está bajando bien, pero hay que poner medidas antideliticias y esto, calificación pero callate este es su sala de inteligencia ¿ves? tenemos una sala de inteligencia esto amerita el traje esto amerita el traje tenemos una sala de inteligencia interesante cámaras de videovigilancia en cada esquina no reconocimiento facial reconocimiento facial esto necesitamos sí, como en Estados Unidos en Norteamérica está, perfecto ahí está, ya está y esto prisiones, prisiones, prisiones ministro básico ligera, alta rehabilitación alta rehabilitación alta rehabilitación no, 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 no ay, hemos cometido un error ay, ¿qué? ¿por qué alta rehabilitación? si el tipo tiene que ser encarcelado no rehabilitarlo para que deje de ser malo le damos una pena de muerte y nos ahorramos 30.000 nos ahorramos toda la fortuna que pusimos ahí ¿cómo es pena de muerte? ¿cómo es pena de muerte? policía comunitaria policía comunitaria trabajar con la comunidad en lugar de tratar de controlarlo no, a ver mirá, bajarían las bandas callejeras el abuso del alcohol para eso tenemos la policía ponelo, no, sí para eso tenemos la policía la policía que pusiste que es metropolitana leyes sobre armas a ver, para algunos países prohibidas sin limites sin limites bueno, sí la gente tiene derecho a defenderse todo permitido todo permitido sí pero, pero ¿y nos van a matar? para ver, pasamos los padres nos van a odiar los padres nos van a odiar pero los padres nos van a odiar Josué los padres nos van a odiar pero nosotros nuestra deuda ¿qué hacemos con la deuda? ¿cómo la bajamos? tenemos que dejar de gastar plata en granjas ¿está subiendo el delito? está bajando el delito está bajando el delito está bajando la deuda sube narcóticos ¿deberían ser legalizadas drogas como el cannabis y la heroína? partidarios sugieren que el crimen no asociado con el consumo en el mercado negro de las drogas es el consumente de los probadores sí, drogas para todos prohibidas todas las drogas todas las drogas yo creo que no tenemos que ser constrictos con las drogas porque somos conservadores Josué somos conservadores los conservadores son estrictos con las drogas Josué los conservadores son estrictos con las drogas cannabis legalizada no las marihuanas no, las marihuanas las podemos permitir ¿las permitimos las marihuanas? solo las marihuanas jajaja y ahorita ¿qué trabajo podemos permitir? turismo a veces vienen más turistas vienen más turistas jajaja el LSD el LSD también no te hace nada el LSD bueno, todas las drogas jajaja jajaja es que el PIB 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 superhéroe noticias estacionan con un subido está un hombre de la capa se ha visto luchar contra el crimen en nuestras ciudades eso es tu seguridad pedor un superhéroe tenemos un superhéroe o sea con capa la economía la deuda sigue subiendo la deuda sigue subiendo hay mil millones pero mirá, mirá, mirá mirá la popularidad mirá, mirá como empezamos y mirá como terminamos dejamos por acá el capítulo de hoy a ver pensiones estatales no vamos a subirlo no, no, no pero pensá la gente mayor no importa en algún momento se van a morir ponen bajo no, boludo en serio me puedo poner bajo mirá los jubilados los querían a ver, pero esto de gusto importa te quiero un viejo que te quede a todo el mundo pero no nos quiere nadie más mirá vamos a ponerlo en medio low, low ahí low, listo no, nunca tenemos capital gracias a Dios porque la deuda nos está comiendo por eso le das plata a los jubilados por eso la deuda nos comió la deuda la deuda rebajada pero no está con la economía uy, la deuda subió la deuda estamos gastando mucho en tus viejos vamos a echar mismo a poner nada prestación por hijo esto no si tenés un hijo tenés que tener plata y bancártela si, si, si prestación por hijo y legalizamos el aborto y ponemos prestación por hijo entonces si no tienen plata para tener hijo tienen que abortar yo creo que yo creo que como frente nace para la orifobia yo lo haría verá si, el coso lo sigo te parece te parece lo que si mirá antes teníamos un montón de popularidad y ahora bajamos ¿por qué? ¿por qué fue esto? por la deuda por los jubilados no, por la deuda la deuda no se está comiendo bueno y así es como se distoye un país espero que les haya gustado si es así bueno, si me toqué que no me gusta mirá, mirá, mirá subió la adicción a las drogas pero terminó el crimen genial ay Dios mío mirá como subió legalizan las drogas zoom los jubilados eran nuestro mayor poder y lo verde y lo verde que eran los trabajadores y si boludo si hay en el reino unido vos contás a la gente y hay más jubilados que gente que trabaje bueno, ahora vamos a jugar bueno espero que les haya gustado así es como se distruye un país así que bueno con la deuda cada vez más creciente y los ingresos 160 teníamos deuda y ahora tenemos 1700 espero que les haya gustado si eso sí fue lo que me toqué un me gusta a que se suscriban si son nuevos en el canal si este es el primer video que ven y que comenten que les pareció el video quieren que sigamos manejando un país denle me gusta si no quieren que manejemos su país un abrazo un saludo y hasta pronto chau chau saludad por loco son mal educadas son mal educadas adiós bueno, iríamos a jugar al fin los jugamos en la xbox que tengo un equipazo